Estamos aquí hoy en el Greenville Country Club, estamos haciendo el Photoshop de lo que será nuestra Business Issue, mayo-junio, la edición que todos esperan porque es donde nos enteramos de todo lo que está pasando en cuestión de negocios en Greenville. Tenemos en la portada a un caballero que por trayectoria nos ha traído a Greenville mucho para ayudar y sobre todo él es un agente bilingüe, por lo tanto tenemos la facilidad de que atienda nuestros dos mercados como Insound Magazine lo atiende igual, el mercado americano y el mercado hispano, así que no se pierdan todo lo que podrán ver en esta Issue, aparte del Business, van a poder encontrar gastronomía, moda, salud y todo lo in que hay en el Upstate.